El presidente municipal de Guadalupe, Roberto Luévano, puntualizó que esperan que en el Congreso del Estado se apruebe una iniciativa de decreto por la cual buscan regularizar 10 colonias del municipio. Algunas tienen 20 años o más sin contar con certeza jurídica. La población que ha sido sujeta de fraudes, que haga una denuncia. La legislatura pasada, la pasada y la actual, promovieron reformas al Código Penal a efectos de que sean las sanciones, que se pague con cárcel aquella persona que defraude a los ciudadanos o que los lleve a una acción como esta de darles terrenos donde no tenga la certeza, no cuenten con los servicios para efectos de irlo frenando. Nosotros, insisto, no podemos aún resolver temas de fraccionamientos de hace 20 años. Acabamos de aprobar una iniciativa de decreto que enviamos a la legislatura para regularizar más de 10 colonias, San Cosme, Luis Donaldo Colosio. La gente tiene 20 años, 30 años viviendo ahí en esas condiciones, sin agua, sin luz, sin servicios, con la penumbra. Entonces, creo que es comprar más problemas que beneficios para la gente en el entendido de que muchas de estas personas buscan un espacio donde vivir y que no lo tienen durante mucho tiempo. Entonces, incluso tenemos ahí un ejercicio donde vimos que es mucho más barato y mucho más rentable ver un espacio ya con servicios que un espacio de estos. Con imágenes de Hugo Leandro, para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.